Los planes de trabajo son importantes, ya que hay que ceñirse a ellos para cumplir los plazos y no pasar el presupuesto. Pero también es importante tener bien constituida toda la preproducción para que nuestro proyecto llegue a buen fin. ¿Qué puede pasar si no se tiene bien preparada la preproducción de un proyecto? Te puede pasar de todo, incluso teniendo bien hecha la preproducción. O sea, incluso teniendo la preproducción perfectamente estructurada y hecha, te puede pasar cualquier cosa. Siempre son frecuentes los problemas. Incluso cuando tienes muy bien realizado un plan de trabajo, siempre surgen problemas. No hay un problema infinito y frecuente, sino que los problemas suceden y surgen. Entonces, cosas como que no tengas los derechos de imagen de una persona con la que vayas a participar en el corto, o que no tengas permisos para cierta localización y que vayas a rodar al sitio y de repente no puedes rodar porque llega el dueño de esa localización y te dice que no puedes rodar porque no tienes lógicamente el derecho. Esos permisos hay que pedirlos con tiempo y hay un montón de cosas que te pueden fallar. En realidad son tantas cosas que hasta que no practicas, hasta que no llevas mucho tiempo de experiencia en el mundillo, pues no te das cuenta de algunas cosas que no las puedes pensar hasta que no te pasan, en realidad. Ya hemos terminado la fase de preproducción. Recordamos que en esta fase tenemos que obtener una idea, que pueda aparecer de cualquier sitio. De ella obtendremos los guiones, tanto el técnico como el literario. De los guiones pasaríamos a los desgloses, seguidamente búsqueda de localizaciones, de actores y equipo y maquinaria técnica. Obtendremos los permisos y finalmente realizaremos los planes de trabajo. Acabado todo esto, pasamos directamente a la segunda fase, la fase de producción. ¿Qué sensación produce realizar una obra audiovisual? Pues como en todo tipo de producción, si al final el resultado de la producción está bien hecha y si ya es el económico también, pues entonces la hostia, entonces suceden los abrazos, los colegueos y bueno, una celebración. Y en sí, como cualquier tipo de producción, la audiovisual, cuando el trabajo está bien realizado, pues siempre es una forma. La creación tuya, la propuesta que tú haces, que puede ser más o menos interesante para el resto del mundo, pero tú ya tienes algo que decir, estás proponiendo algo, estás creando, que siempre crear cosas nuevas es, a mí me parece, algo que deberíamos hacer, menos copiar o seguir siempre haciendo lo mismo, hay que crear, por muy raro que parezca, prefiero algo nuevo y que no se entienda a ver siempre lo mismo. Cuando estás dentro es como, pasas por muchos estados de ánimo, desde mucho agobio, estrés, no sé, muchísimas cosas buenas y malas, las dos cosas. Pero cuando acabas y ves el proyecto terminado, es como que todo da igual, todo lo que ha pasado, todas las broncas, en fin, todo lo que te haya pasado anteriormente a haber acabado el proyecto, justo a la hora de acabarlo y ver el resultado, si queda bien, si queda chulo, si sabes lo que tú querías, todo lo demás no importa. Y es una satisfacción plena, plena, absolutamente plena de un buen curro. Es una obra que va a estar para siempre, lo puede ver cualquiera, lo puede escuchar cualquiera, son generaciones y generaciones, y eso pues es algo casi impagable. Esta fase es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. Una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y capital. En esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. El trabajo que se efectúa en esta fase queda recogido en la orden de trabajo diaria, que se materializa en datos reales en el parte de producción. La jornada de trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la preparación del día siguiente. Pero vamos por partes. Lo primero que debemos hacer es notificar la puesta en marcha de nuestro proyecto a las autoridades pertinentes. Hay que asegurarse de que todo el personal sabe que pronto se empieza a rodar, se comprueba la meteorología y las listas de materiales y tendrá lugar la última reunión para ultimar la planificación antes de empezar a rodar. En esta reunión se obtendrán datos sobre el posible funcionamiento del proyecto, en el que podremos encontrarnos un 25% de factores no previstos que el productor tendrá que solventar. La duración del rodaje dependerá de si se trata de un largo o de un cortometraje. El primero durará en torno a unos dos o tres semanas, mientras que el corto se puede grabar en pocos días. El primer día de rodaje comienza con el llamado a la localización. El equipo de producción será el primero en estar allí, esperando a los demás. Al llegar todo el personal se pondrá manos a la obra. Se empezará a iluminar los decorados, el equipo especial para movimientos de cámara puede empezar a realizar ensayos. A su vez, los técnicos de fotografía comenzarán a ambientar el set. Se pondrá monitorización para el equipo de dirección, los actores más importantes empiezan a maquillarse y a vestirse. También, si la obra es grande, se prepararán los vestuarios y maquillaje de figurantes, y los dobles de luces pueden ir ahorrando tiempo para ambientar perfectamente el decorado e iluminarlo. Ya estamos cerca del comienzo del rodaje. Los operarios inspeccionan sus cámaras y maquinaria. El director les dará las órdenes de los tipos de pleno que necesite. El técnico de sonido coloca y oculta los micrófonos para captar todo el sonido. El script aparecerá unos minutos antes de empezar a rodar junto con el director, quien dará las indicaciones concretas y finales a cada miembro. Los actores entran en escena, comienzan los ensayos finales tanto de actores como de movimientos de cámara. Recordemos que antes de comenzar a rodar, hemos de recordar todo lo que llevamos hasta ahora. Obtuvimos la idea, sacamos los guiones, y de estos los desgloses para ceñirnos al presupuesto, y los planes de producción para ahorrar tiempo en el proyecto. Acción. El rodaje comienza y todo empieza a funcionar de verdad. Todo debe estar bien atado para que no se produzcan fallos durante el rodaje y haga peligro al proyecto. Los actores siguen las instrucciones del director y de sus ayudantes. El script hace un estudio minucioso de los posibles cambios que pudiera notar el espectador. Entre corte y corte de cámara, se harán un sinfín de anotaciones que nos servirán para elegir planos, repetirlos o conocer cuánto material hemos gastado. Cuando acaba la jornada, los ayudantes de cámara recogen los partes de cámara. El negativo es llevado al laboratorio para la postproducción del proyecto. El productor del film, junto con su auxiliar, realizan las órdenes de rodaje que repartirán al día siguiente. Los actores principales son llevados a sus hoteles, y el equipo técnico recoge el material. Se produce un visionado de lo que se ha grabado en una sala de proyección, para ver que todo ha salido bien. Como ya hemos dicho, si se trata de un largometraje, tardaremos en torno a unas dos o tres semanas, aunque si se trata de un cortometraje, durará unos pocos días. Una vez finalizada la grabación de la película documental, pasaríamos a la tercera y última fase de un proyecto audiovisual, la fase de postproducción.